Hablando precisamente del tránsito y del servicio a la gente, ¿qué va a pasar con el tren eléctrico? A ver, este tema es lógico que llame tanto la atención por toda la discusión que ha generado a nivel nacional. Los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura no se ponen de acuerdo con la votación del crédito de este tren eléctrico. Esta semana es importante. Estamos hablando a una semana de elegir el futuro de este proyecto de ley. La información. Esta semana es clave para el futuro del tren eléctrico y divide a los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura. Dragos Dolanescu, diputado independiente, pidió a los congresistas de Liberación Nacional no apoyar el crédito de 500 millones de dólares para financiar parcialmente el proyecto. Le he pedido a los diputados liberacionistas de la Comisión, quienes todavía no han manifestado cómo votarán, que no aprueben este proyecto, pues tienen muchas falencias. Entre las más notorias, todas las observaciones que ha hecho la Contraloría General de la República. Mientras el legislador oficialista Luis Ramón Carranza votaría a favor y recalcó la importancia del proyecto. ¿Y qué esperemos el apoyo para este proyecto que, como lo hemos venido indicando, es un proyecto país y es un proyecto que trasciende este gobierno? Lo que vamos a dejar es los recursos para que este proyecto se pueda realizar. En la calle, las opiniones también son divididas sobre la necesidad del tren eléctrico. El tren eléctrico puede sonar como muy moderno, muy bonito, pero creo que todavía no es el momento. Hay que madurar un poco más la idea. Sí es necesario, siempre y cuando sea transparente su economía, sus empresas que sean legales, todo legal. El Congreso está convocado para sesionar este martes y someter a votación el contrato de préstamo otorgado al país por el Banco Centroamericano de Integración Económica. De los nueve miembros que integran la comisión, al menos cuatro votarían en contra del proyecto de ley. Le informó Joshua Quesada, Noticias Telediario.